Marco, y en otro tema, hoy día posiblemente se apruebe en el Senado la franja política primaria. ¿Te parece injusto para ustedes como candidato? Yo aprovecho de responder a la gente de prensa nuestra, porque es una precisión. Solo que hemos dicho que nos parece que lo de la franja no es un problema de justicia o no justicia. Nosotros no estamos de espectadores de esta elección presidencial, somos protagonistas. Pero es impresentable que la Constitución y la Alianza, una vez más, se coludan para cambiar la regla a su favor. Pero, si querían franja, tienen que haberlo hecho antes de aprobar la ley de primaria. Lo que no es aceptable es que hagan las primarias, y vista la baja participación que parece los atormenta, hagan un nuevo bono para ellos, es un bono para sí mismos. Sorprende además que el Senado, que nunca tiene tiempo, que se demoró 16 años en aprobar la ley de bosque nativo, hoy día tenga todo el tiempo del mundo, como lo acaban de anunciar, que han discutido toda la tarde, sin límite de hora para su propio beneficio. Pero por último, yo le tengo un consejo a la Constitución y a la Alianza. Puesto que están anunciadas lluvias para este mes, puesto que va a hacer frío el domingo 30 de junio, ¿por qué no cambian la fecha? Pónganlo en el día que les conviene más, y a esta altura dense todos los gustos. Fijen un día que les convenga, elijan qué domingo les conviene, y nos van contando, a través del Senado, cuál es el día que más la acomoda a Carlos Larraín y a Camilo Escarona. Cuéntenos, porque nosotros ya, a esta altura, hemos perdido la capacidad de sorprenderlos. Gracias. Gracias.